Buenas tardes hermanos, hoy vamos a compartir el evangelio del día de la fecha que sería Juan capítulo 6 versículo del 16 al 21. Con la intercesión de nuestra amada Virgen María, nuestro patrono San José, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos habla el Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos cinco kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca, caminando sobre el agua, y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero ésta tocó tierra, enseguida en el lugar a donde iban. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Quizás hoy nos sentimos como los apóstoles, que están en la barca, en medio de la oscuridad. Nos sentimos solos, llenos de desesperanza. Y muchas veces, a veces, nuestra fe se debilita, se vuelve demasiado frágil. Y nos pasan ciertas situaciones en la vida de que nos sentimos abandonados por Jesús. Que decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde estás? Yo creo que a cada uno de nosotros, pasamos por esta circunstancia de que nos planteamos ciertas cosas. Y que decimos, ¿dónde está? Sentimos que Él no está a nuestro lado. Y queremos abandonar. Nos ponemos como en una crisis. Decimos, ¿qué hacemos? Pero, soy una convencida de que uno debe tratar de salir a la luz. Seguir remando. Seguir con la fe intacta. De que Él va a aparecer. Como les pasó a los discípulos. De que Él apareció. Él va a llegar a cualquier momento. Él es el único que va a llegar a salvarnos. O sea, aquí vemos muy claramente que en el Evangelio nos dice, soy yo, no tema. Palabras que debemos creer, que debemos confiar. De que Él siempre está. Y más en nuestras situaciones difíciles. Más en esta oscuridad que nombre aquí. Más que estemos en una barca. Sintiéndonos frágiles. Él bien podría venir y reprimirnos y decir, ¿por qué no confían? ¿Por qué no tienen fe? Pero Él no. Él viene con todo su amor infinito siempre amándonos. Incondicionalmente. Siempre para salvarnos. Entonces, considero que debemos enfrentar nuestros miedos. Afianzar nuestra fe sobre todo. Porque Jesús siempre va a ser nuestro camino al cual debemos seguir. Él es nuestra luz en la oscuridad. Eso debemos tener en cuenta. Que Él siempre será nuestra luz. A Él es el que siempre debemos recurrir. Y aunque nos sentamos abandonados. Él siempre está a nuestro lado. Él no nos deja. Y vuelvo a remarcar. Tener nuestra fin intacta. De que Él siempre, a pesar de todo lo que nos pase. Él siempre está a nuestro lado. Y va a venir a salvarnos. Bueno hermanos, les deseo una excelente jornada. Que Dios los bendiga a todos.